Muy bien, caballeros, ahora comenzaremos con las eliminatorias del bloque número 3, número 69 y 70. Quiero que por favor suban de inmediato al ring. Bueno, llegó la hora de pelear. ¡No puedes, Goku! ¿Y ahora de qué se trata? ¿Permitirán que un niño como este participe en el campeonato? ¿Por qué no? Es bueno que desde pequeños participen en artes marciales. ¿Qué? Así que Goku será el primero. Muy bien, ahora podré ver qué tanto aprendió durante su entrenamiento con el viejo Roshi. ¡Ay, Goku será el primero! ¡Cielos! ¡Ya no te aguanto! Oye, ¿no puedes quedarte quieto? Esto me parece muy injusto. ¿Dónde está mi oponente? ¡Aquí! Pero si eres solo un niño. ¡Ay, me sentiré muy mal después de que te pise como una cucaracha! ¡Ah, eso crees! El tiempo será solo de un minuto. ¡Ah, no necesito un minuto para acabar con este pobre niño! ¡Ya veremos! ¡Corre el tiempo! ¿A dónde se fue? ¡Aquí, Grandulón! ¡Ay, Guillermo! ¿Cómo? ¿No?